Excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Córdoba, excelentísima senadora del Reino de España, excelentísimo señor consejero de Salud y Familias, ilustrísimo señor delegado del Gobierno de Andalucía en Córdoba, ilustrísima señora delegada de Salud y Familias en Córdoba, distinguido señor gerente del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir, distinguidos asistentes, queridos compañeros de nuestro centro de salud. Hoy la ciudad de Córdoba y en especial los ciudadanos de la zona centro y los profesionales de esta zona de salud ven cumplido el deseo de contar con un nuevo centro de salud, moderno, amplio, luminoso y capaz de dar respuesta a sus problemas de salud en el marco de la atención primaria. El centro dispone, entre otros, de 36 consultas individuales, 6 consultas dispensarizadas, una consulta de atención no demorable, dos salas de extracciones, consultas individualizadas para citología, cirugía, teledermatología, ecografía de alta definición, salud pública, amplia biblioteca y sala de educación sanitaria. Un sueño hecho realidad. Y este sueño, esta realidad, se ha realizado en un edificio muy querido por los cordobeses, el antiguo Ambulatorio de la Avenida de América. Y como broche de oro para este centro de salud y su población, los cordobeses nos sentimos orgullosos de contar con la presencia de la máxima autoridad en Andalucía para su inauguración. Quisiera recordar y agradecer a todas las personas que han participado en la realización y el éxito de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado, la verdad es que no lo tenía previsto, pero con mucha brevedad. Yo simplemente agradecer a la Junta de Andalucía y a la presidenta de la Junta de Andalucía que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos tan complejos, se haga una apuesta por la sanidad. Que se dé continuidad a la labor que también se venían haciendo por anteriores responsables y que en un tiempo tan corto, en este periodo tan corto de tiempo, hayamos podido tener a disposición de todos los cordobeses este magnífico centro de salud. Córdoba siempre ha sido una ciudad referente en materia de sanidad. Tenemos uno de los mejores hospitales provinciales, referencia en muchas especialidades, referencia en trasplantes, pero esa punta de la pirámide que tenemos no puede sostenerse si no hay una base sólida en cada uno de nuestros barrios. Y el sistema básico de centros de salud de los barrios requería de la modernización de este que atiende a una población, como es la del centro de Córdoba, una población en muchos casos mayor, que requiere una atención sanitaria de mejor intensidad y tanto los profesionales que estáis en esta casa como los pacientes merecían unas mejores instalaciones como estas que hoy se inauguran. Yo lo que espero es que a partir de ahora la labor sea un éxito, que como decía otra responsable de otro sector, hombre, ha sido posible que no tengáis muchos pacientes, que eso siempre es mejor noticia, que haya muy buena salud para todos los cordobeses, pero que cuando sea necesario que sean estupendamente atendidos y, presidente, que ojalá que siempre que venga por nuestras tierras sea como estáis haciendo últimamente, con buenas noticias, con nuevas instalaciones y con nuevas inversiones para nuestra ciudad. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Me van a permitir ustedes que salude a las múltiples autoridades que hoy nos han dado cita en este importante evento, que además no se hace todos los días inaugurar un centro de salud de esta calidad y tan importante para Córdoba, especialmente para el centro. Querido alcalde de la ciudad de Córdoba, muchas gracias, como siempre, por tus palabras y por tu trabajo. A la primera teniente alcalde, también al ayuntamiento que nos acompaña, saludarla y animaros a que sigáis en ese ímpetu reformista en la ciudad para que Córdoba brille como tiene que brillar, que es una gran ciudad, sin duda alguna. Señor consejero de Salud y Familia, muchas gracias por el esfuerzo. Estamos en tu ciudad y, por tanto, yo sé que te enorgulleces de todo lo que se hace en materia sanitaria y que te enorgulleces de los magníficos profesionales sanitarios que tenemos en toda Andalucía, pero de manera muy especial en esta provincia, en esta ciudad, a las que ya veo que llamas por su nombre a cada uno de ellos, lo cual demuestra que tienes un contacto directo, fluido, con todos ellos. A la senadora del Grupo Socialista por Córdoba, María Ángeles, para con nosotros, muchísimas gracias, que fue anterior delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de salud, al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por supuesto a nuestros diputados autonómicos que hoy nos acompañan, parlamentarios autonómicos, que también están en este acto, a la delegada territorial de Salud y Familia, al director del Distrito Sanitario de Córdoba y Guadalquivir, y, por supuesto, al director del Centro de Salud, a Gregorio y al resto de autoridades. Me van a permitir también que salude muy especialmente a los profesionales a los que he tenido el gusto de saludar a lo largo de esta mañana y a los que quiero trasladar mi máxima consideración, mi respeto y, por supuesto, mi admiración. Admiración a grandes profesionales que no siempre, especialmente en los años de crisis, han disfrutado de los medios materiales, de los recursos humanos, en definitiva, del entorno adecuado para poder desarrollar su tarea, esa importantísima tarea de preservar y de ayudar en que tengamos una buena salud los andaluces, pero que han tirado de casta, han tirado de vocación, porque son profesionales muy vocacionales, y han tirado de su talento para que podamos superar esos años difíciles. Y, por tanto, yo en todos los actos que tengo la posibilidad de contactar con ellos, siempre quiero poner en valor ante los medios de comunicación y ante la sociedad el enorme esfuerzo que han hecho, el que siguen haciendo y el que van a hacer a lo largo de los próximos años. Por tanto, muchísimas gracias a todos. Bueno, este es un acto, como decía, muy importante, porque siempre es importante abrir las puertas a la ciudadanía de un centro de salud, un centro de salud que es una referencia para la calidad de vida, pues en este caso de todos los cordobeses, los que viven en Córdoba Centro. Y, además, unas obras que para nosotros eran muy importantes, muy importantes porque este centro de salud, como se ha destacado a lo largo de esta mañana, va a dar servicio a casi 25.000 cordobeses, para que disfruten de un centro de salud como el que estamos viendo, un centro de salud moderno, donde a mí me ha sorprendido mucho la luminosidad, el silencio que hay, el buen medio y el buen ambiente, tanto en el ámbito profesional como también el de los propios pacientes. Y donde estoy convencido es que los profesionales van a poder trabajar en unas mejores condiciones y también los pacientes van a recibir un mejor servicio, que al final es lo que estamos trabajando y cuál es el objetivo. Dijimos que la sanidad es una prioridad para nuestro Gobierno y estamos intentando, a pesar de que nos gustaría tener muchos más recursos, especialmente el consejero de Salud y Familia, que todos los días se pelea con el consejero de Hacienda. Es muy divertido verlo en los consejos de Gobierno, cómo le exige todos los días más dinero. Y el consejero le dice, ¿y dónde? ¿De dónde lo sacamos? Y siempre están igual, pero eso denota la enorme preocupación que tiene el consejero de Salud, no solamente por su departamento, sino por algo que conoce y aprecia, como es nuestro sistema público de salud. Pero tengo que decir que, a pesar de que quizás los recursos nos gustaría que fueran más y van a ser más progresivamente, este año, en estos presupuestos del 2019, hemos hecho un importante esfuerzo para incrementar en 760 millones de euros las partidas presupuestarias en materia sanitaria. Creo que es un esfuerzo importante. Sanidad roza los 11.000 millones de euros en gastos. Casi un tercio del gasto de toda la Junta de Andalucía, de todo el Gobierno andaluz, de todos los servicios públicos, va dedicado a la salud pública. Y lo que queremos, evidentemente, es no solamente tener más recursos, sino también ser más eficientes en la gestión. Por tanto, gastar mejor para que con cada euro público lo podamos estirar al máximo. Pero tengo que decir que en Córdoba capital, igual que en la provincia, se están haciendo cosas que me parece que son importantes. Hemos empezado a reactivar el plan de modernización del Hospital Reina Sofía, que además es verdad que se había anunciado muchas veces, pero que ahora hay que ponerlo en marcha. Hay obras que ya están adjudicadas, por tanto eso es importante, y hay dinero en el presupuesto para el nuevo edificio de consulta externa del Hospital Materno Infantil. Este edificio, además, va a ser una extraordinaria mejora en la atención sanitaria, de tanto ambulatoria, infantil y ginecológica, del propio hospital. Y además, un paso importante para cordobeses, para sus profesionales sanitarios, más espacio, más accesible, va a poder incorporar tecnología que cada vez más avanzada, pero que necesita su sitio. También en el Hospital Reina Sofía ha previsto y presupuestado la obra del famoso búnker. El búnker para poder acoger ese acelerador lineal, cedido lineal de electrones, donado por la Fundación Amancio Ortega, y que esperamos, deseamos que lo antes posible esté funcionando y dando servicio a todos los cordobeses. La redacción también del proyecto de la nueva UCI pediátrica, en la que también hay mucho interés, y la adquisición de una sala de radiología vascular. Y además más equipamiento para el Centro de Salud Huerta de la Reina, también la provincia, para el Hospital de Alta Resolución de Palma en Río, que está en obra, como todos ustedes saben, el Hospital de Alta Resolución de Lucena, que hay un proyecto ya de estudio, y que también queremos en el Centro de Salud de Montoro. En definitiva, vamos a intentar modernizar, actualizar todas esas infraestructuras sanitarias que tenemos tanto en la ciudad como en la provincia. Es verdad que no tenemos varitas mágicas, es verdad que tenemos que hacer todos un esfuerzo, un esfuerzo, como digo, de gestión, un esfuerzo de mejoría y también un esfuerzo de priorizar algo que para mí es fundamental, porque la salud es la esencia de la vida. O sea, no hay otro servicio más importante que pueda prestar una Administración, que es el servicio a sus ciudadanos en materia de salud, de salud pública. Porque eso nos acompaña toda la vida, desde que nacemos hasta que tristemente cerramos los ojos. En alguna ocasión, esperemos que sean muy poquitas, tenemos que visitar a un centro de salud, a veces un hospital o a veces tenemos que incluso intervenciones mucho más complejas, mucho más agudas. Y nosotros lo que queremos, evidentemente, es que los andaluces disfrutemos de buena salud. Hay una parte que pueden hacer y que podemos hacer todos los andaluces, que es siguiendo los consejos que nos dan, de esa dieta equilibrada, ejercicio físico, en fin, lo que es tener una vida saludable. Y otra que tenemos que hacer nosotros en materia de prevención y en materia de actuación. Pero queremos y además tenemos que esforzarnos todo lo que podamos para que, evidentemente, vayamos mejorando la salud. Y de hecho, lo vamos a hacer. Hay muchas cosas que estamos en marcha. No voy a aburrir con un montón de datos que ya el consejero ha explicado en muchas ocasiones. Pero sí quiero insistir en algo que me parece sumamente importante. Yo creo que el sistema público de salud es, sin duda alguna, uno de los instrumentos más poderosos, más importantes que tenemos, como he dicho antes, desde el punto de vista de la gestión. Y por eso tenemos y estamos haciendo, como digo, un esfuerzo que quiero hacer extensible también a los propios gestores, gerentes, directores, a los que estamos muy encima de ello, con cariño, pero estamos muy encima para que podamos, entre todos, intentar dar pasito en esa mejoría de los servicios públicos. Hoy hemos dado un paso importantísimo que nos llena de satisfacción. Nos puede imaginar la alegría que a mí supone cuando inauguro cualquier, por muy pequeña o por muy grande que sean esas infraestructuras sanitarias, la alegría que me entra cuando veo a profesionales con una sonrisa en la boca y, por tanto, en un entorno satisfactorio. Cuando veo a pacientes que también se encuentran en un entorno favorable y positivo y cuando veo que las cosas fluyen, que funcionan razonablemente bien. Por eso, para mí hoy es un día muy especial, querido consejero. Lo sé que también es para ti, como cordobés, y además que te encanta venir a Córdoba y hablar de Córdoba. Debo llevar... A Calencia. A Calencia, sí, sí. Pero para hoy es un día muy importante para todos nosotros y por eso yo quiero agradecer a todos los que habéis hecho posible el esfuerzo, el importante esfuerzo de que este centro de salud sea una realidad. Ese esfuerzo que es un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de todos para que hoy podamos disfrutar de uno de los centros de salud más modernos que hay en Andalucía. Un centro de salud espacioso, un centro de salud que tiene además capacidad de crecimiento, que tiene espacio, que está además diseñado ya como hay que diseñar las cosas. Desgraciadamente todavía tenemos centros de salud que estaban diseñados de otras épocas y no tenían las mejoras. Y por tanto un centro de salud que estoy convencido que va a generar mucha felicidad, por decirlo de alguna manera, mucha satisfacción y mucha serenidad a muchos pacientes. Espero que sean poquitos, que vengan lo menos posible porque disfrutemos los cordobeses de buena salud. Pero de luego que el que llegue aquí yo sé que va a encontrar no solamente un entorno favorable sino también a maravillosos profesionales que van a poner lo mejor de sí mismos para que cuando salgan de esa consulta salgan con confianza, con ilusión y con optimismo y sin duda alguna con una mejoría en su estado de salud. Así que enhorabuena por todos, seguiremos caminando juntos y seguiremos avanzando en este gran objetivo que tenemos de hacer de nuestro sistema público de salud vanguardia en el conjunto de España y probablemente en el conjunto de nuestra nación. Tenemos ahí el reto de los profesionales que también estamos trabajando y sabéis que tenemos dificultades para algunas especialidades. Se nos fugan, se nos van a otros entornos y ahí estamos haciendo un esfuerzo por recuperar ese talento que se nos ha ido a otras comunidades autónomas buscando evidentemente mejoras salariales o laborales. Vamos a intentar revertir esa situación para que podamos también disfrutar de los mejores profesionales y también esas sustituciones que a veces se nos hacen altamente complejas, especialmente en algunas de las especialidades. Así que concluyo como empecé, dándole las gracias y dándole la enhorabuena a todos y cada uno de ustedes por haber hecho una realidad lo que para mucho era un sueño, especialmente para todos los vecinos de la ciudad de Córdoba y de manera muy especial los del centro. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias. Gracias.